Ey, Ey, Ey 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 Ey, Ey 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 Ey, Ey 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 TITITITITI DJ GERMANIACO Botella tras botella ando tomando, a olvidarme de ella A olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo En todas mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya La lincean, pues ya la tienes que superar Pero yo no puedo Hacer sinceros, yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo debo Los tragos me saben mejor He estado pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Los tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Que nunca va a pasar eso Ya mejor si te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo Que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando bebida Me siento triste y ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te deje de querer Primo al partido querida Todas mis pedas marcando calcet Le puse salas de herida Como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD DJ Germaniaco Botella tras botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella estoy hablando Como siempre mis pedas Como siempre mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya La vida sin huella la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo debo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Y si no me alegra la dejes ni